El Inter de Milán que desea opacar a la Juventus de Cristiano Ronaldo en la Serie A de Italia y en la Champions League se reforzó con Lautaro Martínez y Ranjan Angolan Sin embargo tendrá que hacer un esfuerzo extra para blindarse aún mejor especialmente a sus dos figuras debido a que José Mourinho se los quiere llevar al Manchester United El defensor noveno Milanes Cliniar y el capitán del equipo que comanda a Luciano Spalletti, Mauro Icardi son del gusto de Special One quien desesperadamente intentará ficharlos en el próximo mercado invernal según el diario The Sun Cliniar quien también está en la mira del Barcelona y el Manchester City podría ser la solución al accidental inicio que están teniendo los réteres en la Premier League con 7 goles permitidos en 4 jornadas El United según la prensa europea ya habría ofrecido cerca de 75 millones de dólares por él los cuales rechazaron los del Azzurri Icardi quien estuvo en las inferiores del Barcelona ha tenido una temporada de ensueño con el Inter pero su deseo de tener más minutos con Argentina podría motivarlo para cambiar Italia por Inglaterra para así tener más reflectores La moneda está en el aire mientras el Inter busca renovarles contrato y Mourinho convencerlos para llegar a un grande de Inglaterra Ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes